¿Te gusta el ajedrez de ataque? Si tu respuesta es afirmativa, entonces quédate hasta el final del video porque lo vas a disfrutar muchísimo. Nos encontramos en los cuartos de final del torneo de candidatos de la PSA, federación creada por Kasparov luego de enemistarse con la FIDE. Y este evento precisamente busca un retador al título mundial que ostenta Kasparov. Y tenemos con blancas a un genial jugador de ataque, me refiero al gran maestro inglés Nigel Short, que ya en 1993 disputó el título mundial de la PSA ante Kasparov sin éxito. Y con negras tenemos al gran maestro estadounidense de origen soviético Boris Gulko, judío además, quien según entiendo es el único jugador en la historia que ha ganado el campeonato de la Unión Soviética y el de Estados Unidos también. También decir que huyó de la Unión Soviética luego de haber sido arrestado y maltratado, tanto él como su mujer, por la KGB, acusado de ser anticomunistas al haber solicitado emigrar hacia los Estados Unidos. Aunque al final igualmente logró su objetivo de llegar y establecerse en aquel país norteamericano. Finalmente, decir que Gulko es uno de los pocos jugadores, si es que quizás no el único, que tiene marcador favorable ante Kasparov, concretamente 3 a 1. Así es que es un verdadero personaje este maestro, ¿verdad? Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta increíble partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Nihil Short con E4 y responde Boris Gulko C6, defensa Karokan. Sigue esto con D4. D5, caballo C3. La línea principal y además la jugada más natural de todas, pues las blancas no abren el juego capturando en D5, sino que pretenden retomar de caballo en E4 y así mantener la ventaja de espacio en el tablero. Prosigue la partida con D4, caballo por E4, caballo D7, la variante Karpov, la cual es muy sólida y que tiene como idea preparar la jugada caballo GF6 y así poder recapturar de caballo en caso de un caballo por F6 de las blancas. De hecho, hay un estudio completísimo y gratuito de la defensa Karokan en este canal, donde sugiero jugar esta variante con negras. Así es que te dejo acá arriba en pantalla el enlace que te llevará a ello y así lo ves luego de este video. Bueno, continúa el juego con alfil C4, caballo GF6, caballo G5 claramente apuntando al peón de F7. Sigue las negras con E6 y las blancas D2. Y acá las negras deben tener muchísimo cuidado, pues la amenaza es bastante concreta. Caballo por F7 seguido de dama por E6. Así entonces, las negras deben jugar caballo F6, que es lo que precisamente hace Gulko. Sigue esto con alfil B3. H6, fuera caballo, dice el conductor de las negras. Caballo 5, F3. La retirada lógicamente es a esta casilla, pues las blancas no deben permitir la caída de su importante peón central allí en D4. A5, amenazando a A4, que cazaría al alfil de short. Este responde C3. C5, típica ruptura liberadora de las negras en esta variante de la carocan. Prosigue la partida con A3. Dama C7, caballo H3. Y bueno, el caballo luce horrible allí en H3, pero hay que desarrollarlo de algún modo, ¿no? Continúa la partida con alfil D7, en Roque, alfil D6, evitando saltos de pieza blanca hacia la casilla de F4. D por C5, buena jugada, que tiene como idea poder desarrollar a la última de las piezas menores de las blancas, el alfil de C1. Sigue el juego con Dama por C5, y el alfil ahora se desarrollará vía E3 con ganancia de tiempo sobre la dama rival. En caso de alfil por C5, entonces alfil F4 y el alfil siempre se desarrollaría como puedes ver. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones, y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero bueno, en la partida se ha jugado Dama por C5. Entonces, era que no, continúa Short con alfil E3, Gulko, Dama C7, alfil D4 luchando por el control de la casilla E5. Las negras responden caballo G4, caballo D2, atacando descubiertamente al caballo F6. Lógicamente no, caballo por H2 por torre F1, y el caballo negro estaría en serios problemas, no tendría casillas de escape. Así entonces, Gulko se ha decantado por la jugada caballo F6. Rey H1, impidiendo un alfil por H2, y ahora en roque, pésima jugada de Gulko. En realidad, es una mala decisión, ya que la siguiente jugada blanca creará muchos problemas al rey negro. Era mucho mejor alfil C6, mejorando la diagonal del alfil. Podría seguir esto con F4, buscando juego contra el aún rey centralizado de las negras, por ejemplo, con un F5. Pero aquí, las negras bien podrían jugar en roque largo, y la posición negra sería bastante razonable. Pero en la partida, hemos visto este errático movimiento en roque corto por parte de Gulko. Alfil por F6, buena jugada, que dinamita al enroque de las negras. G por F6, Dama G4 jaque, y ahora el ataque blanco se juega solo. Rey H7. En caso de Rey H8, entonces, Dama H4 tocando en F6 y H6. Rey G7, caballo E4, alfil E7, caballo F4 dirigiéndose a H5, con un fuerte ataque. Es por ello que Gulko prefiere jugar Rey H7. Caballo E4, brillante jugada de Short. Hace esto independiente del pincho F5 que las negras podrían proporcionarle. Entonces, ¿por qué hace esto? Simple, el Rey Nero está cortado allí en la columna H. Igualmente, Gulko juega F5, responde Nigel, caballo F6 jaque, Rey H8, Dama H4, Rey G7, Torre A de 1. Bueno, excelente jugada del inglés. Su idea es incorporar a la lucha a la última de sus piezas no movilizadas. Y tiene ideas diabólicas, basadas en jugar Dama D4 y Torre D3 para Torre G3. Por lo tanto, Gulko se anticipa a esto jugando alfil E5, sigue Short, caballo H5 jaque, las negras Rey H7, F4, alfil H8. Y ahora ha llegado tu momento. Te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Nigel Short. La jugada es caballo G5 jaque y ante esto, Boris Gulko decide abandonar la partida y es que están totalmente perdidas las negras. Comprobemos, si H por G5, entonces caballo F6 jaque, Rey G6 y Dama por G5 jaque mate. Ahora, en caso de Rey G6, entonces Torre D3, buena jugada con idea de Torre G3 y eso sería todo para las negras. No tendrían defensa. Finalmente, Rey G8 sería contestado esto con la brutal jugada caballo F6 jaque, alfil por F6. Ahora, en caso de Rey G7, esto sería contestado con la genial caballo GH7 con idea de Dama G3. Así es que en esta variante ejemplo, alfil por F6 sería la respuesta de las negras, pero las blancas ganan igualmente tras Dama por H6, alfil por G5, Dama por G5 jaque, Rey H7 y ahora Torre D3. O la jugada Torre F3 ganaría la partida, por supuesto, dando mate a la siguiente con la Torre por la columna H, ¿verdad? Nigel Short nos ha brindado una hermosa partida de ataque donde pulverizó el enroque de su oponente aprovechando la desacertada decisión de Gulko de enrocar cuando no debía hacerlo, considerando la naturaleza de la posición, por supuesto. Ahora bien, ninguno de los dos ganó el torneo de candidatos. El ganador fue Vishwanathan Anand, quien disputó el título mundial ante Garry Kasparov sin éxito, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado del video. Si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, invita a otros también a suscribirse, sígueme en mis redes sociales y, como siempre, me despido reconociendo a las primeras personas que llegaron a saludar al chat del video estreno anterior. Y, evidentemente, también reconociendo los mejores comentarios de dicho video. Finalmente, te dejo aquí en pantalla dos sugerencias, dos videos para que te sigas empapando de las jerez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.